Entienda, partícipe, y entonces todo el mundo esté obligado a defender. Como todo el mundo se siente culpable, es acabar con la inocencia de la gente, es implicarla. No tienes por qué fusilar a un millón de personas, simplemente fusilas a uno delante de un millón de personas y es ejemplarizante. Toda dictadura comienza con grandes sacrificios humanos, con grandes pobres de sacrificio humano, fusilamientos, campos de concentración como el cubo en la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, y luego la gente se queda con eso grabado y lo transfiere a la generación que le sigue, o a la que nace después. El miedo a algo intangible, algo que no pueden definir qué es. Esa es la dictadura de conciencia y los actos de repudio son una herramienta de esa dictadura de conciencia con la cual se sostiene un poder político de las características que está ahora mismo gobernando Cuba. Vi un documental escalofriante, Los fantasmas de Ruanda, y me llamó la atención que a los Tutsi, que fue el grupo terriblemente masacrado, les llamaban cucarachas. Aquí en Cuba se llama usano a las personas que disienten, que tratan de pensar y actuar libremente. Hago este paralelo porque el genocidio que ocurrió en Ruanda, esa guerra civil devastadora, es el resultado de un germen de odio que se inocula y que hace, como es el caso de Cuba, que un ser humano llame a otro gusano. Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros, de que se le pongan peros a nuestra revolución, al que asome la cabeza duro con él, fidel, duro con él. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria, y que la revolución cubana, a partir del 1 de enero de 1959, ha convertido en su principal visión, garantizar los derechos básicos para todos los cubanos, sin distinción de credo, raza, sexo o opinión pública. Mandela es un ejemplo insuperable para América Latina y el Caribe, que avanzan hacia la unidad e integración en beneficio de sus pueblos, hermanos, respetuosos de su diversidad, con la convicción de que el diálogo y la cooperación son el camino para la solución de las diferencias, la convivencia civilizada de quienes piensan distinto. Los días 10 y 11 de diciembre celebraríamos un evento destinado a la discusión, al debate, sobre los derechos humanos. El evento se llamaba Primer Encuentro Internacional sobre Derechos Humanos y Pactos de la ONU, y celebraríamos paneles, una exposición de carteles sobre el tema, y también un concierto de clausura. Sabes que es una reunión pacífica, que es un evento pacífico, que es un evento incluso para celebrar el 65 aniversario de derechos humanos. Estábamos previamente avisados de que iba a ocurrir algo por el estilo, acto de repudio, pero bueno, no sabíamos cuán grave iba a ser. Poncharon los neumáticos del carro de Antonio y llegaron incluso hasta a arrojar orina dentro de los asientos. El día 9 de la tarde ya empezamos a sentir los efectos de la represión. Intentaron arrestarme y conducirme con un grupo de amigos a una estación de la policía. Supimos que varios amigos fueron visitados. A mi casa fueron dos agentes de la seguridad del Estado amenazarme para que yo no viniera al encuentro, diciéndome que iba a suceder un acto de violencia. Algunas personas ya habían sido arrestadas, otros habían sido alestados, algunos tenían sus casas sitiadas. Evidentemente la idea era lograr que muy pocos o ninguno pudieran llegar a las inmediaciones de la casa. Antonio hizo una carta a Raúl Castro responsabilizándolo por cualquier posible episodio violento durante la celebración del evento. El 9 de diciembre ya había un cerco policial de varias cuadras a la redonda que yo mismo acude documentar, subiéndome al techo y firmándolo incluso en la madrugada. Yo no esperaba de que hubiera una, vaya, algo tan horroroso. Yo estaba asustado, tenía miedo. Yo no esperaba de que hubiera una, vaya, algo tan horroroso. Una casa sitiada donde nadie podía entrar o salir. Yo no sé si llamara eso un acto de repudio, porque ante todo parece algo así como una operación militar. Esta vez yo lo vi un poquito más exagerado que de costumbre. Era para enmascarar el atropello que ellos estaban preparando y que estaban cometiendo. O sea, que era no dejar entrar a nadie, estado de SAT, ese día. Que era un día muy importante. Era el día de la Declaración Mundial de Derechos Humanos, ¿no? Me tiraron casi al piso, recibí ese toletazo tan fuerte en la cabeza. Fue de espalda incluso, no sabía ni cómo. O sea, que no pude, no tuve tiempo ni de defenderme. Me rompieron el cartel que yo tenía que decir, yo me opongo a la violencia. Pero bueno, después vino una orden, parece mayor, donde me sacaron de la patrulla B. Y me dijeron, señora, vamos a dejar entrar, porque usted tiene unas dos niñas de siete años ahí dentro. Pero le queremos decir que cuando se forme lo que se va a formar, usted no se va a alterar, ni vaya a haber problema, trate de cuidar a sus hijas. Fue lo que me dijeron, eso me lo dijeron. Pero me trataron muy re mal. Me pidieron que a una entidad le dije que soy yo, me dije, soy un músico, soy el director de orquesta. Vine por una actividad, no dije qué actividad era, porque sabía que se decía dónde era, me iban a apresar. Me dijeron, siéntese ahí, porque no pude pasar para allá. Y aproximadamente dos y media fue que yo pude entrar a la casa. No hay ley, no hay abogado, no hay constitución de la república, no hay nadie que te defienda. Estás tú, están tus amigos, y estamos solos. Contra el poder de un Estado que lo tiene todo.